Vaya, aquí vamos. Nos vamos todos a la casa de Don Roberto. Sí, a conocer. Vaya, ahí nos dice dónde es entonces. Sí. Bueno, nos vamos. Vaya, ahorita ya salimos de almorzar ahí con los abuelos. Vamos de camino a la casa de Don Roberto. Vamos a aprovechar que él anda acá y que él mismo nos lleve a conocer dónde vive. De aquí estamos un poco retirados, pero sí este. Diría que estamos como una hora. Sí, como una hora. Él viene de aquí. Vaya, aquí le dan dónde quedarse, dice, va. Sí, aquí me dan dónde quedarse. Vaya. La casa ya la tengo allá de este lado. Vaya, ahorita vamos a conocer, amigos, dónde le dan aquí dónde quedarse, ¿verdad? Sí. Vaya. Qué grandes estos árboles de mango. Mango. Hola, hijo. Nieto. Es un hijo de crianza. Ah, de crianza. Y de chiquito. Ajá. Y él me quiere a mí. Mire. Él es mi bordón. Qué bueno. De crianza, dice. Entonces no es de sangre. Buenas. 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 Eh, Manoleo. Buenas. ¿Dónde vive? Vamos a ver. A ver. Es pequeña por lo que se ve. Esa es la cajita que vivo yo. Oh, sí es pequeñita. ¿Eh? ¿Es pequeña? Sí. ¿Va a abrir? Sí. Ahí tiene el cuartito. Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a prender la luz. Vaya. Vaya. O sea, el fondo se ve que, como, tabla y, ¿cómo se llama? Ahí me mojo todo. Se le mete agua. Sí, y al costado aquello todo ya no me sirve. Ah, sí. Sí. Aquí este, ¿con quiénes más viven acá? Eh, aquí, aquí, aquí el señor, él, tiene su casa y ahí vive una hija de él que tiene su casa. Y aquí vive una nieta de él que tiene su casa y ahí vive otra nieta de él. Oh, pero aquí, ¿aquí? Aquí solo yo vivo con mi niño. ¿Y el papá de él? ¿De él? Ajá. Eh, yo soy el papá. ¿Y no viene aquí él? No. ¿Y la mamá del niño? La mamá del niño. Ajá, aquí anda Don Salvador, miren, nos andan acompañando con Don José. Ajá, ¿la mamá sí está? Ahí vive. Ah, entonces el niño vive ahí. Sí, o sea que el niño vive aquí conmigo, pero la mamá vive allá. Pero ella no se hace cargo del niño. Eh... Más que todo yo soy el que es el más responsable que él. Ajá. Sí. Es de crianza, por eso salió a encontrarle y le dijo papi. Él está a la espera. Ajá. Chiquito. Y su papi no, no, no viene acá. Sí. No viene, entonces solo él dice que es. Mire, pero la mamá sí le da comidita y todo al niño. Sí, le da comidita. Sí. Entonces él a usted lo ve como papá. Sí. Mire. Como papá. Va a mirar, Mario. Esta es la casita. Uf. Sí. Sí. Tiene varias maderas. Sí. Es bien chiquito, ¿verdad? En el carro, en la bolsa negra anda la cinta, Mario, para ver cuánto. Aunque yo le veo como de cuatro, cuatro por cuatro. Sí, no tiene cinco metros. Ajá. Por ahí conocimos al señor que es dueño de acá, ¿eh? Ay, es bien tranquilo porque... Sí, bien amable. Ajá. Y sí, él corroboró, ¿verdad? Que él... ¿Ah? 12 cuartos tiene. ¿Y cuánto está 12 cuartos? Creo que... Tiene como tres metros. Tres metros. Y el otro en la puerta, cuatro. Ajá, sí. Es que vinieron a pasear aquí Don Salvador y Don José, miren, amigos. Pero sí, la intención de venir acá a conocer dónde... Dónde vive Don Roberto es para ver si le podíamos ayudar ahí con la casita, amigos. Y sí, vemos que quiere de arreglo acá. Miren, ve. Sí, sí, amigos. Quiere de arreglo acá la casita. No es muy grande, pero vemos que hay un poquitito más de espacio acá. Se puede incluso abarcar un metro más. Pero sí, el señor dueño de acá, de todo este lugar, ahí lo conocimos. Y sí, dijo que Don Roberto, él es solo. Dicen, no tiene quien le apoye, no tiene familia. Y pues ahorita que acabamos de conocer al niño que está ahí, le pregunté también al niño si el papá lo venía a ver o estaba acá. Y dijo el niño de que no, este, solo está con la mamá. Pero quizá por el tiempo que han estado acá, ha visto como, como papá dice, ve a el abuelito Roberto. Ahí está, miren, el niño dice que vive con él. Por eso se ven como zapatitos y cosas así como juguetes. Y aquí se ve que hay más champitas, miren, amigos. Bueno, esta más que todo, ahí sí no sé quién vive, pero, a ver, pero sí, es fácil. ¡Ay, qué bonito! Perla se llama. Perla, ajá. ¿Usted ahí vive? Sí. Pero usted se queda aquí con su papá. Vamos aquí. Vamos aquí. Aquí vive. De que no se lo hiciera. Ahí está así otro pedazo, que es un poquito más amplio. ¿En serio? No es una cosa, pero sacándole el plan a ese es más amplio. Ah, aquí vive la mamá del niño, dice. ¿Cómo dice? Aquí, mira, aquí, este pedazo. Ah, está bueno. Sí, fuera mejor aquí que... Aquí está directamente él, directamente está solito. Ajá. O sea, que los padres de él se murieron. Y directamente, pues, aquí, gracias a Dios, pues, yo me comparecí con él. Sí, mire. Porque en realidad, pues, uno hay que ser humanitario. Ajá. Uno se muere. No queda... No hay que ponerle amor a las cosas, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, si hubiera posibilidad, pues, aquí está este pedazo. Ajá, hay un pedacito. Sí, aquí se lo sacan al nivel y queda un poquito más largo. Ajá. Ah, sí, más, queda más largo, más, queda más largo. Un salvador, dice. Vaya, aquí, este... El dueño de acá del terreno está dando este espacio, miren, amigos, para poderle hacer el cuarto a don Roberto. Sí, está bonito aquí, amigos. Vamos a hacer algo. Vaya, como... Gracias a Dios, pues, ahí el dueño de acá del terreno ha dado espacio para poderle hacer el cuarto a don Roberto. Vamos a comenzar a reunir el apoyo, amigos, para hacerle aquí la casita a don Roberto. Sí, ellos paseando, los ando. Sí, ahorita... Sí, trabajándoles, estamos ahorita donde ellos. Ah, qué bueno. Ajá. Qué bueno. Mañana terminan ya. Ah, qué bueno. Bueno, que haya bendiciones, pero, primeramente, para ustedes, por esta fundación, porque Dios ama a Dadoar Alegre. Y cuando dicen nosotros, demostrar el amor a nuestros prójimos. Y si ustedes, vaya, tienen un corazón maravilloso, que Dios me ha puesto para dar, es maravilloso. Y eso Dios lo bendice y lo multiplicaría un montón de veces. ¿Por qué? Porque andan viendo ustedes, pues, la gente de extrema pobreza. Y eso le agrada a Dios, porque la Biblia lo autoriza. Y que sí, vaya, cuando alguien tiene, nada. Porque fíjate que los fondos económicos están roleteando, como dicen, van y vienen. Sí. Sí, dice, él lo encontramos vendiendo, andaba él. Sí, sí, mire, pobrecito, le cuesta, mire. Sí, así vimos que. Mire, él trabaja para ayudarle al niño, mire, ve. Porque en realidad, pues, hijos directamente no tienen. Entonces, este niño es el borjón de él. Es que él lo ha adoptado como nieto, quizás, ¿verdad? Como nieto, como hijo, como todo lo que dice. Ajá. Ella es la mamá, ¿ves? Ajá. La mamá de este niño. Mire. Pero como él lo ha creado directamente así, desde pequeñito. Ajá. Es que era papá, papá, papá. Mire. Entonces, por eso él se preocupa, para andar trabajando, para darle... Para el niño, ay, le ha agarrado cariño al niño. Por eso salió corriendo a decirle, papá. Ajá, sí. Ay. Pero sí. No, pues vamos a hacer la gestión, don Roberto. ¿Vale? Vamos a hacer la gestión para que me le puedan apoyar. Primero de Dios. Para que hablan de los corazones. Sí, exactamente. Primero de Dios. Ajá. Ajá. No, así es. Hay que pedirle a Dios que todo salga bien, porque lo bueno es que acá él le está brindando el espacio a usted. No, no se puede recomejar la verdad. Sí, aquí le queda bien. Vaya, fuimos allá, ya fuimos a ver que sí le dan permiso, ¿verdad? Por cualquier cosa. Sí, a mí. Porque no tengo quien por mí, no tengo nada, quien por mí, solamente mi Dios es el único. Y las personas que están aquí conmigo me han dado ese ánimo, esa alegría en mi corazón. Y entonces, sí, necesito. Se le mete agua, estaba comentando usted, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, usted quisiera que le apoyaran acá con la... Voy a entrar, don Roberto. Sí, a mí. Sí, él le estaba comentando, amigos, que por arriba... Ah, sí, ahí se ve como abierto. Y alrededor todo es... Es madera, miren, amigos. Ahí está. Pues ahorita... Ven. Sí, pero mire cómo lo fuimos a conocer a usted, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Ajá. Es Dios que me lo ha puesto en el camino. Sí. Sí. No ha sido el hombre, no, que es Dios que me lo ha puesto en el camino, porque yo nunca pensaba esa sorpresa, esa alegría en mi corazón. Sí. Sí. Pero sí, amigos, si ustedes vieron el video anterior, pues ahí conocimos a don Roberto. Andaba vendiendo guacales. Por ahí le hicimos la compra para que él ya no anduviera ahí caminando mucho, porque anda un poco malito de... De la rodilla. De la rodilla. Este, destapalo ahí, Mario, que vuelva a enseñar, por si no vieron el video anterior. Para los que no han visto el video, muestren dónde anda fregado, lo que anda vendado. Es que él dice que un carro, como que tiró una piedra, no sé cómo fue, y le cayó en la rodilla a él. Por eso es que anda así como que... Le cuesta caminar. Le cuesta caminar, y así andaba vendiendo. Y un golpe también a esa edad, ya no son como uno, hay que un dos te golpeas, en unos días ya está. Imagínate, si sale a vender. Mire, me va a prestar el Dewey, porque queremos ver la edad de él, Mario. Exactamente. Es que yo siento que él tiene más. Él dijo que tiene 66, pero yo creo que tiene más, fíjate. Ahí está el niño. ¿Usted quiere mucho al... Sí. Sí, dice. Ahí está, mire, Mario. ¿Qué? Bye. Permita. ¿De qué año es? Del 53 es. ¿Va a hacer la cuenta en el teléfono? Bueno, es del año 53. Es que queremos estar seguros si es la edad que él ha mencionado, porque a veces como se les puede olvidar. A ver. ¿Cuánto? De hecho, mira, yo creo que tiene como 70. 70 tiene. ¿70 años? Vaya, a ver, que te dije que tenía más. Y él dijo que tenía 66, pero no, tenía 70. Ah, pues sí, 70 años tiene, don Roberto. Sí. Vaya. Ahí está, sí, 70 años y todavía anda vendiendo en la calle, mire. Sí. Pero... La necesidad lo hace a uno. Sí, ¿por qué no...? Andando, recando, la vida. Sí, porque andaba algo lejitos. Sí. Más que a pie. Y todos los días sale a vender. Tres veces a la semana. ¿Ah? No va a ir a vender, dice el niño. Ay. Y cuando regresa a ustedes a vender, ya viene noche a la casa. Vengo a como a las 6 y media. Sí, casi noche. Pero mire, hoy vino temprano. Hoy viene temprano, mire. Hoy vendió rápido. Sí. Está bueno. Pues vamos a hacer eso, Roberto. Vamos a solicitar el apoyo aquí con los amigos que están viendo el video. Ajá. Todo aquel que quiera unirse para que podamos hacerle el cuartito a usted. Vaya, está bien. Lo bueno es que ya contamos con el permiso del dueño acá del terreno. Sí. Y cualquier cosa, pues no tenemos problema por ese lado, ¿verdad? No, no. Ajá, aquí nada más falta, amigos, que nos apoyen. Sí. Y en cuanto nosotros tengamos ahí todo, pues la idea es traerle esa buena noticia a don Roberto. Sí, también. Ajá. Porque ya este invierno que viene, pues no va a tener ese problema. Y incluso dijo él que estaba de posada, incluso acá, ni siquiera es de él acá. Este pedazo sí tiene otro dueño. Ajá, yo creo que... Ya él ya no es el dueño. Ajá. No, que es el hijo. Oh. El hijo. Y entonces, como cuando yo vine aquí, ellos me dieron, pero no habían repartido. Oh, sí. Sí. Pero ahora sí ya le dieron. Ya el mismo hijo. Sí. El propio dueño le dijo que él no habría problema. A veces hasta... El año pasado hasta lo mojamos yo con el niño. Sí. Un ladito y un ladito. Para que no se me mojara. ¿Usted duerme aquí? Sí. Ay. Pero él no pasa con la mamá entonces. Eh... ¿O cómo es ahí la historia? Cuando yo voy a... Cuando yo salgo a vender, él se va a poner la mamá. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Y de ahí solo aquí pasa con usted? Sí. ¿Cómo? ¿Vive directamente con usted o cómo es la historia de usted? ¿Cómo es la historia de... Que vive directamente conmigo. Ah, ¿y por qué no con la mamá? Ah, es que el niño le gusta estar más con él. Sí, así es. Y yo creo que es eso que lo ve como figura paterna, fíjate. Sí. Porque salió corriendo y le dijo, papá, le dijo... Sí, así es. Ay, mire. Va, entonces si le hacemos el cuartito va a ser para los dos. Sí, así es. Yo estaba diciendo, papi, me dice, háganme una casita. Ah, ¿y va a la escuela? Sí, va a la escuela. ¿A qué grado va? A segundo. Ah, ¿ya puede leer? Sí. Ya puede leer, entonces. A segundo, ¿verdad? Va, entonces, amigos, ya sería... Ajá, para los dos. Sí, así es. Sí, ahí les cabe el cuartito. Sí, así es. Les cabe ahí donde les han dado. Sí. Pero así vamos a hacer, don Roberto. Sí. Y ha sido un gusto conocerlo. Sí, yo también. Yo me alegro. Para mí es una alegría ver... Tan joven, tiene el futuro por delante. Sí. Sí. Y Dios me los va a guardar, me los va a cuidar donde quiera que ande. Gracias. Y le digo, señor, mire este carro, esa llanta, esos frenos. Miren, señor, guárdelos, cuídelos, señor. Que no les vaya a pasar nada. Porque a Dios hay que clamar. Así es. Bye. Entonces vamos a dejar abierto aquí, amigos, el caso de don Roberto y el pequeñito. Que lo ha tomado a él como su papá, ¿verdad? Ya que él no tiene, pues, su padre de sangre. Sí. Ya aquí tiene un padre de crianza, dice él. Y es como su mano derecha, el niño. Sí, así es. Ay. Porque cuando yo salgo a comprar, él va como algo. Ah, que ahí viene un carro desde un lado. Venga. Oh, él lo cuida. Es que lo cuida. Es como un angelito que tiene usted, ¿verdad? Sí, es un angelito. Ay. Y le enseño cositas buenas. Mire. Le enseño a cantarle coros, alabanza. Ay, eso es bueno. Todo eso tiene que... Es un niño, es un niño de que me lo admiran en la escuela. Ajá. Porque él no es, tantiquiera, no es mal creado para nada. Él es respetoso. Ajá. Y él le ha enseñado los valores. Él le ha enseñado los valores. Y los valores de la casa. Y eso es oro, eso. Sí, aquí es un tesoro. Sí, es un gran tesoro eso. Y como le digo yo a la mamá de él, le digo, siéntase orgullosa. Le digo, que tiene un niño de que es bien educado. Y en la mañana, la buena mañana que él se levanta, que tal vez esté dormido y me despierte. Papi, buenos días, papi. Sí, buenos días. Y voy a saludar a la abuela, a la anciana, la anciana de Lekiela. Ajá. Él se va a saludar a papá Leo, a todos. Ajá. Sí. Mire. Tiene... Tiene... Pero bien, bien lindo como salió a encontrarlo. ¡A papi! Y lo salió a abrazar. Sí, involucra. Ay, qué bonito. Bueno, vamos a retirarnos, pero... Sí, hermana. Con ese deseo de volverlo más pronto, oiga, con buenas noticias. Sí. Ajá. Así vamos a hacer. Sí. ¿Hacer de qué? Ya. No sé cuándo irán a... Sí, cuando menos lo espere. Vamos a venir de sorpresa. Ahí va a depender de... De sorpresa. Sí, de sorpresa. Sí, como ahora. Sí, como ahora. Sí, como de sorpresa, pues... Cualquier día vamos a venir de sorpresa. Amén. Primeramente Dios sea lo más pronto posible. Y ahora es de los ancianos también. Ah. Sí. Y de todo el mundo, de los que los conocen a ustedes. Porque ellos, es una alegría ellos andar con ustedes. Sí. Sí. Ya viene a conocer, va. Hoy ya viene a conocer. Sí. Donde vivo, va. Sí, bien, ve. Al rato lo visitamos. Sí. Así es. Vaya, nos vemos entonces. Un gusto. Vaya, pues. Ahí pasé. Buenas tardes. Vaya, cuídense. Para mí es una alegría. Adiós, pues, niño. Adiós, nos vemos. Vaya, pues. Adiós. Vaya, pues. Gracias. Me alegro mucho. Adiós a ti, me alegro. Al rato, al rato voy a ver. Me alegro por allá. Va, pues. Bye. Amén. Gracias por ver el video.